Ya, gracias. Qué difícil que es así, Che. O sea, bueno, por lo menos me voy a referir primero. En la realidad deberíamos estar tratando por incisos, si queremos ser ordenados, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Voy a referirme primero al inciso 2, ¿verdad? Ahora, el inciso 2, acá nosotros tenemos porque dice esto, con la misma pena se castigará a quien ordenara, encargara o acordara la muerte de otro. Y acá hay una figura, yo le pido a los abogados, o quien actuara como intermediario entre el instigador y el autor. Y esto para nosotros resulta inadecuado, por lo que hay acuerdos, ya que las comisiones se mantengan al igual que el proyectista. Con ellos generan, hay un nuevo tipo de participación que nosotros no tenemos, estamos creando. ¿Se acuerdan? Bueno, que se van a acordar, ¿verdad? Si la vez pasada fue todo, ya estamos muy cansados con el tema, ¿verdad? Acá hay una nueva figura que se está creando, que es el intermediario, ¿verdad? Y eso nosotros no tenemos, ¿verdad? Y tampoco se hace la descripción de quién es el intermediario. Es un autor, es un cómplice, es un sicario tercerizado. ¿Quién es el intermediario, verdad? Entonces, esa es la parte que nosotros en este artículo no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque se genera un tipo de participación no prevista en la parte general del código. El intermediario, entre comillas, entre el instigador y el autor material, ¿verdad? Y suma un tercero, ¿verdad? Y ahí es que hay una falta de concordancia. Eso quiero decir con respecto al artículo segundo. Yo no sé si van a intervenir otras personas, ¿verdad? Pero esa figura intermediario nosotros no tenemos. Y acá tampoco se está explicando quién es un intermediario, que es un cómplice, es parte de la gavilla, es el que llevó dinero para pagar al sicario. ¿Quién es? Porque están bien delimitados en el código penal, la figura, el actor, los cómplices, etcétera, el, ¿cómo se llama el otro? El instigador. El intermediario es lo que nosotros no tenemos en el código. Y nosotros creemos que no podemos introducir nomás figuras sin describir cuál es la conducta que nosotros estamos reprochando en un intermediario. O sea, y tenemos que describir entonces, el intermediario es, así como ponemos, el sicario es aquel que hace esto o aquello. El instigador es aquel que hace esto o aquello. El actor material es el que hace esto o aquello. Bueno, el intermediario, ¿qué hace? Para nosotros ya están previstos todos los que intervienen en este macabro negocio, vamos a decir, ¿verdad? De el sicariato, ¿verdad? El que da la orden, el que paga, el que es cómplice, ¿verdad? El que instiga y, como si, y al final, y el que mata. Pero el intermediario es una figura que nosotros no tenemos. Así que eso digo sobre el artículo segundo, ¿verdad? Eso es lo que quiero tener bien en cuenta, ¿verdad? Y teniendo en cuenta la parte general del código. Y acá viene la parte que dice, que ya dijo Fidel, ¿verdad? Que tiene que ver. Nosotros no es que nos oponemos al tema que tenga que, en primer lugar, hay un principio de igualdad que nosotros sostenemos, ¿verdad? Todas las vidas son iguales. Imagínense lo que pasó ahora con este, con el director, este con el exdirector del penal, ¿verdad? Él ya no estaba en el penal, pero obviamente su muerte, ¿verdad? Su asesinato tiene que ver con las funciones que él cumplía en el penal hace dos años, ¿verdad? Tiene que ver, por eso es que cuando uno pone, cuando es funcionario, cuando es, no, 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 ¿verdad? Porque ya repetí y, o sea, no voy a ser muy extensa esta parte, ¿verdad? En primer lugar, todas las vidas son iguales, pero es cierto, en la parte general del código, el juez de agravantes, ¿verdad? Y claro que es agravante el hecho, por ejemplo, de jueces, de fiscales, de parlamentarios, etcétera, casos de humanicidio, pero eso está en la parte general y nosotros creemos que eso no tiene que estar eso. El juez es el que evalúa. Obviamente es un agravante, ¿verdad? Pero al poner acá, y sobre todo al poner mientras es funcionario, y cuando dejas de ser funcionario, ¿qué, por ejemplo? ¿Verdad? Ahora le tenemos a esta persona, sí, seguramente que si llegan a los autores, el juez, con lo que dice en la parte general del código, va a tomar como agravante, porque a este señor lo mataron por sus actividades, vamos a decir, ¿verdad? Por, no sé, voy a tener mucho cuidado, porque la familia obviamente está muy dolida todavía, vamos a decir, porque él se dio cuenta de que había un laboratorio clandestino en Tacumbú, y el resto no se daba cuenta, y estaba en las oficinas, el resto, este señor se enfrentó a la rosca interna y a la rosca de la rotela de Tacumbú. Pero él ya no es en este momento, pero está un comisionado. O sea, él, en virtud de su cargo, le costó la vida en este momento. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno, en funciones, no, no. El juez es el que va a decir, a ver, esta persona es un agravante, porque va a poder tener ahí todas las circunstancias que motivaron ese asesinato. ¿Dejó de ser funcionario? No, no, pero lo que pasa es que esta represalia vino por las funciones que él cumplió. El buen desempeño, ya quito el ejemplo este del director de Tacumbú, o cualquiera, ¿verdad? O por lo que sea. Pero para nosotros poner, en primer lugar, se rompe con el principio de igualdad, y ese, no es que no está, está. Pero la parte general hay que dejar para nosotros que el juez, y de hecho hace, tome como agravante y toma como agravante luego. Entonces, pero sobre todo, Presidenta, quiero otra vez, para no avanzar más, quiero recalcar, y si me pueden explicar los proyectistas o alguna persona, qué es el intermediario, qué figura, qué hace esa persona, dónde está, cómo le vamos a describir. Y esto otro que acá no hay, nosotros concordamos en que claro que es un agravante, pero eso hay que darle libertad al juez, y de hecho lo hace, ¿verdad?, en la parte general cuando impone las medidas o dicta una sentencia. Gracias.